Estamos ya en contacto con Catalina Botero, ella es ex-relatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pues ocupó ese cargo precisamente cuando el ex-presidente Rafael Correa le hizo una guerra tremenda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su posibilidad o la factibilidad de que pueda interponer medidas cautelares para precautelar los derechos vulnerados de algunas personas aquí en el Ecuador, especialmente miembros de la oposición. Y pues Rafael Correa se opuso rotundamente a ellas y cuestionó el alcance que tenían aquellas medidas y las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la práctica. Tanto así pues que peleó para que se le reduzcan esas posibilidades o esos alcances a la Comisión. Catalina, ¿cómo estás? Buenos días, la saludamos, ella está en Bogotá, Colombia. Buenos días, un placer estar en tu programa. Catalina, ¿cómo recibes tú esta noticia de que hoy que el ex-presidente Rafael Correa pues está investigado aquí en el Ecuador por estar involucrado en un intento de secuestro que se produjo en Bogotá, Colombia, de un político ecuatoriano, pues ahora siente que sus derechos están vulnerados o que pueden ser vulnerados y quiere acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas cautelares. ¿Cómo te suena eso? Pues mira, déjame decirte dos cosas. Primero, la investigación contra el presidente, con el expresidente Correa. Yo creo que hay una relación directa entre la reelección o permanecer en un cargo de manera larga, digamos, o indefinida, como en algunos casos, en el caso de Nicaragua o de Venezuela o para aparecer de Bolivia, y las investigaciones posteriores que hay contra esos presidentes. O sea, parecería que el hecho de que permanezcan demasiado tiempo en un cargo es una tentación irresistible para cometer algunos actos que son ilegales. Todos los presidentes que han reformado la Constitución para permanecer en sus cargos están hoy siendo investigados en la región, y eso es un llamado de atención muy importante. Nosotros deberíamos tener cuidado en no reformar la estructura política cuando nos gusta un presidente, porque ese presidente puede caer en la tentación de hacer las cosas por las que están investigando hoy. A Cristina Fernández de Kirchner, a Rafael Correa, y por las que seguramente investigarán a Maduro y a Ortega, que ya son crímenes internacionales gravísimos. Entonces, eso es lo primero, la relación entre el poder cuando se mantiene de manera larga o indefinida, y el abuso en el ejercicio de ese poder. Lo segundo es que normalmente las personas que quieren permanecer en el poder intentan neutralizar los controles, neutralizar al Poder Judicial, neutralizar a la prensa, y neutralizar a la Comisión Interamericana de Hechos Humanos, que es un control externo. Bueno, el caso de Rafael Correa es de libro, es de manual. Capturó al Poder Judicial, intimidó y silenció, intentó silenciar a la prensa, y hizo todo lo que estaba a su alcance. Por un lado, para tratar de que la Relatoria de Libertad de Expresión dejara de existir, y por el otro lado, para limitar las facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué facultades le molestaban más las medidas cautelares? El presidente Rafael Correa fue a una asamblea general a Bolivia. A las asambleas generales de la OEA no van los presidentes, nunca van los cancilleres. Pues él fue a la asamblea general, inauguró la asamblea general en Bolivia, y habló durante una hora y media contra las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué era lo principal que le molestaba y cuál era el principal cuestionamiento que hizo en esa sesión el expresidente Rafael Correa? El expresidente Rafael Correa sostenía que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tenía competencia para adoptar medidas cautelares. Es decir, para adoptar medidas antes de que un caso estuviera cerrado, para proteger a una persona cuyos derechos podían estar violados, digamos, durante el proceso. Y eso fue su caballito de batalla durante dos años. No logró lo que quería, que era suprimir la facultad, es decir, que la Comisión nunca pudiera dictar esas medidas cautelares, nunca pudiera proteger a una persona cuyos derechos estaban siendo violados en el curso de un proceso. Eso no lo logró. Pero lo que sí logró, al final de dos años de toda la diplomacia bilateral y multilateral, invirtió enormes cantidades de dinero, de recursos de tiempo, lo que sí logró es que la Comisión tuviera que reformar su reglamento para dificultar el acceso a las medidas cautelares. Hoy es más difícil que la Comisión pueda otorgar medidas cautelares que lo que era antes de la intervención de Rafael Correa. Es decir, por cuenta de la intervención de Rafael Correa, las medidas cautelares que hoy Rafael Correa está pidiendo no son procedentes. Si pudieras explicarnos un poco más, porque, digamos, lo que está clarísimo es que, pues, el mundo da vueltas, las tortillas se voltean también, y ahora el que dice que es una persona a la que le podrían estar violando sus derechos, pues, después de haber despotricado tanto contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahora piensa acudir a ella precisamente con la figura que él tanto cuestionó, que es el de las medidas cautelares. Está clarísimo eso, que por las reformas que él mismo hizo, ahora le va a costar mucho más acceder a ellas. Pero podrías explicarnos un poco más por qué tú dices que es tal vez imposible dárselas. Sí. Para no ser tan técnica, es tratar de que, digamos, las personas que no son abogadas, expertas en derecho internacional, entiendan un poco más. Las medidas cautelares, en principio, se otorgaban, digamos, de manera un poco más flexible, cuando la Comisión advertía que podía eventualmente haber un daño irreparable, pero la presunta víctima no tenía que demostrar que efectivamente se iba a producir un daño objetivo que no tenía ninguna otra manera de evitar que ese daño a su derecho penal se protegiera, que el daño iba a ser absolutamente irreparable, que además era de una entidad tal que era incompatible con el Sistema Internacional de Derechos Humanos, o sea que no es un daño menor, sino que es un daño realmente protuberante y grave. Antes no tenía que demostrar, digamos, no tenía toda esa carga, pero como la Comisión se ve obligada a endurecer su reglamento, ahora la persona tiene una carga de demostrar todas esas condiciones. Entonces, por ejemplo, Rafael Correa está en un proceso judicial. No hay ninguna prueba de que los jueces que lo estén buscando, salvo en el cerebro de Rafael Correa y sus seguidores, no hay ninguna prueba de que hay una persecución política. No hay ningún dato que permita sostener que hay una persecución política. Todos los presidentes que están siendo investigados por la expresidenta Fernández de Kirchner dicen que es una persecución política. Bueno, demuéstrenlo. No basta con que haya un gobierno distinto ante ustedes para que haya una persecución política. Si no demuestran que hay una absoluta captura del Poder Judicial, no le va a proceder la medida porque no hay un daño irreparable cuyo único remedio se puede acautelar, sino que se puede, dentro del propio proceso judicial, él puede alegar los recursos, es un proceso ordinario que está surtiendo su trámite, no tiene cómo demostrar que el daño, por ejemplo, es un daño superlativo, ¿no? Súmale a eso. Es que ahí mismo hizo que se incorporaran al reglamento de la Comisión. Súmale a eso que ya no es un país, digamos, el Ecuador, el que está pidiéndole cuentas por el caso del intento de secuestro de Fernando Valda, sino que también ya se ha abierto un proceso en Colombia. Es decir, hay dos procesos. ¿Cómo, viendo, digamos, el derecho internacional y las defensas de los derechos humanos a nivel internacional, cómo ven estos organismos el hecho de que ya no es un solo país el que lo acusa, sino dos? Y, pues, eso también frente al asilo político, ¿cómo se puede ir tramitando? Pues, en la medida en que el Poder Judicial en Colombia es un poder independiente, que no se puede sostener de ninguna manera, que hay una persecución política, Rafael Correa en Colombia, eso es insostenible, no hay ni siquiera un indicio que permita sostener eso. Si en Colombia hay una solicitud para que esa investigación se adelante, pues se disuelve cualquier indicio de persecución política. Y lo que tiene que hacer Rafael Correa, lo que tiene que hacer cualquier persona en un país democrático, responder por un llamado a la justicia. Tiene el derecho a tener todas las garantías del debido proceso. Si es inocente, seguramente así será declarado. Si es culpable, tiene la obligación de rendir cuentas. Eso es lo que tiene que hacer un ciudadano común y corriente. Y él es un ciudadano común y corriente. Así es, creo que esa parte precisamente parece que él es el que menos lo entiende. Que ahora es un ciudadano común y corriente y tiene que sujetarse a las normas que todos estamos sujetos. En esta batalla que dio Rafael Correa contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, enfiló muy especialmente hacia usted, como relatora de libertad de expresión. Y yo no sé si usted ha leído una investigación del portal Mil Hojas, un portal de investigación periodística aquí en el Ecuador, que devela que parte de... Digamos que había como un plan para poder, digamos, perseguirla a usted por redes sociales con el objetivo de denigrarla y de desprestigiar su labor frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y, pues, yo lo recuerdo, no sé si usted, pues había una campaña, pero intensa, fuerte, grosera, insoportable en redes sociales, precisamente en contra de la Comisión y de usted en particular. ¿Leyó usted esta investigación o qué nos puede recordar de este hecho, ¿no?, confirmarlo. Sí, sí, la investigación la conozco. Me parece una fundación serísima, me parece que la investigación es muy rigurosa. Fue evidentemente así, fue una persecución orquestada para deslegitimar a las personas que de alguna manera podían, o a las instituciones que de alguna manera podían ejercer algún tipo de control sobre el ejercicio del poder de Rafael Correa. Él quería ejercer su poder sin controles, sin límites, sin nadie que lo mirara, que lo revisara. Él lo único que estaba dispuesto a aceptar eran las alabanzas. Y resulta que los órganos de derechos humanos no se crearon para alabar a nadie, se crearon para proteger los derechos humanos de las personas que viven en esos países. Y su tarea normalmente es muy incómoda, pero los presidentes democráticos lo entienden así. Los presidentes antidemocráticos hacen campañas de persecución. Yo felizmente estaba en Washington. Tenía todo el respaldo de la Comisión Interamericana y tenía todo el respaldo de la comunidad internacional. Mi preocupación es la gente que estaba en Ecuador y que tú, por ejemplo, o la persona que dirige la Fundación Milojos, o funda medios, o los otros medios de comunicación, o el universo, que fueron estigmatizados estigmatizados y perseguidos respecto a los cuales hicieron campañas sistemáticas de desprestigio, dañando además no solo la reputación de esas personas y esos medios, sino dañando también una profesión. Es decir, la obsesión por convertir a la profesión de periodista casi que en un ejercicio de algo criminal para no tener quien lo controlara llevó a, yo creo que a daños muy importantes en el tejido social ecuatoriano. Y esa es la verdad de la preocupación. Yo estaba protegida, yo pude defenderme, yo no creí que no se fuera la relatoría, pero no pasó lo mismo con organizaciones en Ecuador. Toda esta información publicada por el portal Miloja se publica en una, o parte de una investigación que se hace en unos computadores de, pues, un SAR de la comunicación que trabajaba para el gobierno anterior. Y allí se devela que había una campaña, como usted lo manifiesta ya, orquestada de acoso entre varios personajes, entre ellos Catalina Botero. Acabamos de confirmar y, pues, muchos recordamos esa campaña, como yo digo, insoportable y denigrante, pero ahora que usted conoce que había algo oficial y que ya hay documentos oficiales en torno a que eso era un plan de gobierno, un, digamos, una acción de un gobierno, digamos, de un país, ¿eso podría devenir, por ejemplo, en acciones legales de su parte contra el expresidente Rafael Correa? Podría ser, sí, podría ser. Ahora, yo no la puedo iniciar. Lo que sí hago es que pongo toda mi capacidad jurídica, toda, todo el tiempo que sea indispensable para acompañar a las personas del Ecuador que fueron objeto de esas persecuciones, para adelantar procesos internos en Ecuador por reparación de danos, por responsabilidad extracontractual del Estado, porque hay una responsabilidad clarísima extracontractual, pero además hay una responsabilidad probablemente criminal, porque seguramente eso estaba acompañado, como también se ha denunciado, de espionaje, es decir, no solamente eran campañas intimidatorias y estigmatización, sino que eso está acompañado de otra serie de medidas que seguramente eran ilegales y muy probablemente criminales. Entonces, yo lo que hago y lo quiero hacer además a través de tu programa es decirle a la gente que fue víctima en Ecuador, que cuente conmigo, yo ya no estoy en la relatoría, pero sigo teniendo la misma cabeza, entonces, y la misma capacidad jurídica. Así que trabajemos para que haya reparación en Ecuador, una reparación justa para que se reconozca el daño, para que ningún gobierno ecuatoriano vuelva a cometer las mismas atrocidades y si no se repara en Ecuador, vámonos al sistema interamericano de derechos humanos que se salvó de la persecución de Rafael Correa. Me quedo con eso y le tomo la palabra. Muchísimas gracias Catalina Botero, ex relatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, opinando sobre esta intención del expresidente Rafael Correa de acudir a la misma comisión que tanto combatió para que le otorgue medidas cautelares en la presunción de que se estarían violando sus derechos y que habría una persecución política en su contra. Gracias, Catalina, por este contacto. Gracias a ti y gracias por permanecer todo el tiempo que permaneciste ahí al frente dando la pelea por la libertad de expresión. Y aquí seguiremos. Nos vamos a un corte comercial. Enseguida regresamos.